Allá hemos pasado a ser el segundo lugar con más visitas a museos, tan solo debajo de la Ciudad de México. Y esto fue un esfuerzo del equipo de museos, claramente, pero también de todos los ciudadanos. O sea, nosotros lo que vemos es que la gente asiste, o sea, un barroco que estaba verdaderamente muerto y que ahora los fines de semana recibe por la media de mil o de mil personas. Gracias, la casa de los hermanos Hernán, que se nos va a caer en cualquier momento en la cantidad de afluencia que tiene.